OEA es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gold, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con OEA que está apoyando nuestro proyecto. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy ROSDRI, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con Café y Rocket League, ese pequeño formatito de podcast en el cual hablamos de algún tema relacionado con Rocket League. Valga la redundancia, pero siempre, por favor, con tranquilidad, con sosiego, con un cafetito en la mano y con un poquito de música de jazz de fondo. Hoy tenemos un tema bastante interesante que espero que os guste y que viene un poco empujado por mi situación personal. Y es que, para quien no lo sepa, me fui de vacaciones una semanita, unos 5 o 6 días. Se me nota, ¿no? Yo me veo, no sé si más moreno o más rojito. Y estuve sin jugar Rocket League durante unos días. Y eso a mí me ha causado una serie de sensaciones ahora a la hora de volver a jugar al juego. Y quería compartirlas con vosotros. Lo primero, si es vuestra primera vez por aquí, por favor, suscríbase, apoyen el contenido. Me gusta mucho este tipo de formato, el rollito podcast y hablar de cualquier cosa relacionada con Rocket League. La verdad es que siempre me lo decís en los comentarios y lo apoyáis mucho. Así que, oye, pues eres nuevo, suscríbete. Y si no, ya te quiero comentando la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Jugar a Rocket League mucho tiempo o poco? Siempre, claro, teniendo presente que esta pregunta está puesta y orientada hacia mejorar en Rocket League, ¿no? Está claro que al principio no podemos hacer... Uy, tremendo golazo que se ha marcado el compañero. Yo me quejo muchas veces del freestyle, pero mira este flip reset. Bueno, 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 excepcional, ¿eh? Luego nos la liará en el resto del partido. Tenemos de fondo un gameplay que he grabado esta mañana. ¿Qué es mejor? ¿Jugar mucho a Rocket League o poco? La primera... Lo primero es que no es una pregunta que se responda rápidamente. Yo quiero poner sobre la mesa que, en el caso de que vosotros tengáis Rocket League como un videojuego al que estéis jugando y que os divierte mejorar, no que solo os divierte jugarlo con los colegas, sino que os divierte ir poco a poco teniendo mejores skills, subiendo de rango o, bueno, no lo sé, en el apartado competitivo. Oye, que he empezado ya a competir o he mejorado uno contra uno. Bueno, sí, si ese es el apartado de Rocket League que más os gusta, sí que este es vuestro video. Pero en el caso de que esta pregunta sea, oye, solo quiero divertirme y jugar a Rocket, pues, señor, la respuesta es no juegue mucho o se frustrará. Bien, vamos a centrarnos. Yo voy a poner sobre la mesa lo que creo que son los cuatro puntos. Creo que son cuatro, ¿eh? Me he tirado un triple. Los cuatro puntos, las cuatro posibilidades, más bien. Acerca de cuánto tiempo jugará Rocket League, ¿vale? Primera posibilidad. Rostri, yo juego de forma regular, todos los días. Yo todos los días juego Rocket League, porque mi objetivo es mejorar, ¿vale? Jugar todos los días a Rocket League una cantidad moderada de horas es muy probable que te haga mejorar como jugador. Si esas horas son horas bien invertidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es un clásico el jugar mollón de Ranked, sí que todas las partidas sean un cálculo de la anterior. Hay que intentar aprender de los errores. Hay que intentar no centrarse solo en jugar Ranked, porque, oye, uy, qué música. Perdón, perdón. Porque jugar Ranked no te hace mejor jugador. Tienes que fijarte en tus errores. Y a veces no tienes que jugar competitivo, sino que tienes que centrarte en mejorar mecánicamente. Y eso se hace en el modo Free Training. El problema de jugar todos los días, aunque sea un poquito, es que hay veces que no vas a ver la progresión. Y esa progresión no se ve porque todos los días estás jugando y aunque realmente exista, no la ves. Y luego está el apartado de frustración. Si tú juegas mucho competitivo, te habrá pasado, porque a mí me ha pasado, que juego bastante todos los días para grabar o lo que sea, que como que has llegado a un punto de estancamiento y de que no subes de rango y llevas mucho tiempo siendo el mismo tipo de jugador, te habrá pasado, ¿verdad? Esto suele ser porque, aunque tú mejores a veces jugando todos los días, hay otras veces que la frustración y el rayarte porque no subes de rango o porque tus compañeros son malos o porque hay muchos smurfs, típica frustración que genera Rocket League, se te mete en la cabeza. Y eso te impide mejorar a ti como jugador de forma individual. Este es en el apartado, ¿no? De jugar todos los días. Entonces, otra posibilidad. ¿Qué tal si juego muchas horas durante un día? Así que a X tiempo. Madre mía, qué gol nos han marcado. Esto a veces es algo bueno y a veces es algo malo. De normal, yo no lo recomiendo, pegarse palizas de jugar, porque, uno, no es del todo sano. O sea, estar ocho horas sin despegarte de una pantalla, en general, no es sano. Pero sí que es verdad que ha habido veces que yo me he dado una buena viciada porque me apetecía, hacía mucho que no tocaba el juego y demás. Y me he notado mejor al día siguiente. Es complicado. De normal, recomiendo no hacerlo y, sobre todo, recomiendo no hacerlo de forma inconsciente. Este rollo, voy a ponerme a jugar como un loco partida de ranque. Una, otra, 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 otra. Eso va a hacer que ya juegues de forma automática y que no aprendas nada en absoluto. Y si tu objetivo es subir rango, amigo, no lo vas a subir jugando ocho horas, cuatro, tres o veinticinco. El número de horas no va a influir, amigo. Entonces, si jugar de forma escalonada todos los días un poquito, dices que tienes sus contras y jugar mucho durante un día tampoco, ¿qué tal si juego poco? Juego bastante poco. Me tiro una semana sin jugar y luego vuelvo al juego. Esto a veces sirve y ayuda y refresca la mente. Y a mí me suele pasar. Pero creo que solo pasa en casos concretos. Me explico. No todo el mundo está estancado de la misma manera. Es decir, tú estás en platino y no subes a diamante por un motivo distinto al de tu compañero. ¿Vale? Hay gente que está estancada en un rango por el apartado mental. Con el apartado de que hay mucha toxicidad en el juego y eso le raya y le hace bajar el rendimiento. Como me pasa a mí cuando nos empatan cuando quedan siete segundos por gol en propia del compi. Cuando eso te afecta mucho, mucho, muchísimo, necesitas unas vacaciones de Rocket. Porque eso va a seguir siendo así. Y es la piedra que te impide mejorar como jugador. Entonces tienes que aprender a identificar qué es lo que te está estancando. Pero eso es la parte final del vídeo. ¿Qué pasaría entonces, por terminar esta respuesta? ¿Qué pasaría entonces si jugáis poquito y cada cuatro o cinco días jugáis un poco? Pues seguramente cogeríais el juego con muchas más ganas y seguramente borraríais cualquier tipo de problema relacionado con el Mind Game. Tengo varios vídeos de Mind Game. He hablado de la toxicidad en este tipo de coach. Uy, de Kurt Rodri, de Rocket League. Café Rock League. No me sé las secciones de mi propio canal. Esto ya es Café Rock League. Y porque es un tema para mí recurrente, porque es lo que me lastra principalmente y es lo que más intento trabajar. Tremendo tiro, compañero. Gracias a ese disparo ganamos. Como el compi era bastante bueno, porque ya habéis visto que se habían marcado tremendos goles. Y como también nos hemos marcado varios goles por su culpa. Classic compañero. Tener un compañero así no os puede rayar el cerebelo. Tenéis que ser superiores a eso y tenéis que enfrentaros a vuestros fears, a vuestros miedos. Bueno, jugar poco te hace tener la cabeza ok. Tengo aquí apuntado. Eso te ayuda. Ayuda bastante a que no te rayes y demás. Pero claro, jugar poco implica que hay veces que la memoria muscular se atrofia. La memoria muscular es un tipo de memoria que tenemos nosotros relacionada con Rocket League en el que tenemos automatizados ciertos movimientos. Entonces, cuanto menos juegas, menos automatizados tienen esos movimientos. Y más tienes que pensar cada punto exacto de giro del coche. Es decir, es como cuando entrenas muy bien. Hacer un flip reset y ya te sale automático. Y cuando llevas mucho tiempo sin hacerlo, pues entonces tienes que pensarlo muchísimo. Jugar poco hace que eso te falle un poco. Pero se soluciona con dos días. En dos días, jugando de forma continuada, vuelves a tener esas sensaciones y esa memoria muscular. Entonces creo, yendo un poco al point, que te tienes que hacer una autoreflexión. Vale, ¿en qué estoy fallando? ¿Estoy fallando en mecánicas? ¿Estoy fallando en la cabeza? ¿Throwé o partidos? ¿Hay partidos que juego muy bien y partidos que se me va completamente la olla? Bueno, pues entonces a lo mejor tienes que solucionar el apartado mental, amigo. Y para solucionar el apartado mental tienes que a veces darte vacaciones mentales. Y bueno, pues si tienes que dejar tres días el juego y luego volver y retomar, no hay ningún problema. Porque esto es como montar en bici, no se olvida. Solo tienes que recordar ciertas cositas. Y amigos, lo digo siempre. Este videojuego es 70% cabeza, 30% habilidad. Porque en determinado rango todo el mundo sabe hacer de todo. Entonces, porque sepas hacer un double comit triple de queso, mastiflique, alitas de pollo, no vas a ganar el partido. Porque el otro sabe hacerlo también. Entonces tienes que ser superior a nivel mental. Y esto es algo que hay que entrenar. Tengo vídeos hablando de ello, pero creo que voy a intentar focalizar más ciertos vídeos. Y os voy a enseñar pequeños trucos. Porque claro, no es tan sencillo como decir, venga, entrena la cabeza. Hay ciertos trucos para que vosotros podáis entrenar. Ciertas reglas que te puedes marcar en el CG Velo para ayudarte. Y una es esta. Saber cuándo tienes que descansar y airear el cerebro. Ahora en verano seguro que muchos queréis jugar muchas horas a Rocket. Planteaos un entrenamiento, ¿vale? Pero que no sea un entrenamiento de muchísimas horas. Miraos el vídeo de cómo mejorar en Rocket League. De hecho, os lo voy a poner al final de este vídeo para que lo tengáis. Y diseñaros un entrenamiento. Pero un entrenamiento que no abarque cuatro horas todos los días, ¿vale? Con calma, poco a poco. Y si tenéis que dejar de jugar unos cuantos días, dejadlo. Porque os va a hacer mejorar significativamente a nivel de cabecita. Estamos viendo ahora, por cierto, el apartado del uno contra uno. Que decidí ponerme a jugar one versus one para ver si pese a tener muy pocas mecánicas, era capaz de ganar un partido. Porque en uno contra uno lo que más se resiente son las mecánicas. Y ya, amigo, como habéis podido comprobar, este partido fue totalmente ganado. Oye, guapetones, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Se ha terminado ya. Es que los vídeos de Café Rocket League cada vez se terminan más rápido. Recordad responderme a la pregunta, ¿qué creéis que es mejor? Si jugar mucho o jugar poco. Yo os he dado mi punto de vista. Evidentemente, creo que es un gris bastante clarito. Nos vemos. Hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!